¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión, pues estamos tratando durante este segundo trimestre del año el tema de los nuevos documentalismos. Eso lo estamos tratando en todo lo que tiene que ver con Zona Cero, Zona Cero Blas, también en nuestros talleres, conferencias, casas abiertas. Entonces, por eso, esta noche, pues es el tema que vamos, tenemos un lujo, una mesa redonda donde vamos a poder escuchar, ver, participar sobre este tema con tres personalidades que nos acompañan y Javier que me hace, me va a hacer el favor y nos va a hacer el favor de moderar y dirigir esta mesa. Javier, muchas gracias por estar aquí y vamos a contar, pues bueno, con Ernesto, Ernesto, muchas gracias, Ernesto Ramírez, que está aquí desde México. Y estamos conectados en línea con Valeria, que se encuentra en Brasil. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Hola, hola, Valeria. Bienvenida. Y Santiago también, que él está desde Colombia. Muchas gracias. Ahorita ya ellos tendrán la oportunidad de presentarse y presentar su trabajo. Gracias por estar con nosotros en esta mesa. También para los que es la primera vez que existen, les comentamos que no solo tenemos a los participantes de la mesa en línea, tenemos, estamos transmitiendo este evento en línea, por lo tanto, tenemos alumnos conectados, pues, en todas partes de Latinoamérica y de México. Entonces, estamos transmitiendo y precisamente ellos también pueden participar. ¿Qué tal? Desde Colombia. Jorge, ¿qué tal Jorge? Bienvenido. Todos nuestros alumnos y exalumnos del libro de Fotonarrativa, pues, bueno, nos van a estar acompañando. Estamos en línea y entonces, cuando es un evento, nosotros estamos aquí, pero ellos, pues, están, se van a estar conectando desde un teléfono. Entonces, pues, van a poder participar via chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, van a poder participarlo de esa manera. Yo haré la voz para los que están aquí y que sepan lo que ellos están haciendo desde otros puntos. Entonces, pues, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces, los dejo en manos. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros tres participantes, ¿no? A Ernesto, que está aquí con nosotros, a Valeria y a Santiago, que están a distancia, ¿no? Yo quisiera empezar esta mesa un poco abriendo la reflexión, ¿no? A ver, ¿por qué nuevos fotoperiodismos? ¿Por qué podríamos hablar de nuevos fotoperiodismos, ¿no? Bueno, más allá de las implicaciones que ha tenido la fotografía digital, ¿no? Cuando hablamos de fotografía digital, el primer referente de todo el mundo siempre es pensar en Photoshop, ¿no? Y entonces, cualquier imagen está sometida a duda, cualquier documento fotográfico se puede cuestionar, porque ahora que existe el Photoshop, todo se puede manipular, todo se puede amañar, todos podemos ser más delgados, más guapos, más simpáticos o lo que sea en una fotografía, ¿no? Y entonces, la posibilidad de la fotografía de ser un referente de la realidad que nos rodea se ve cuestionada. Esto es muy interesante porque la fotografía surgió en un momento histórico, en donde se le considera como un referente inmediato de la realidad, ¿no? En muchos casos, incluso como la realidad misma. Lo que está en la foto no está representado en la foto. Lo que aparece en la foto es la realidad, tal cual es, ¿no? Incluso hay documentos muy interesantes de las primeras, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando los escritores de la época empiezan a hablar de la fotografía, escritores como Baudelaire van a decir, es el lápiz de la naturaleza, ¿no? Es un aparato que no es manipulado por el hombre, la fotografía capta la realidad tal cual es. Y pareciera que la fotografía digital y las nuevas tecnologías vinieron a desafiar ese planteamiento. Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que no solo depende de las nuevas tecnologías, sino de las dinámicas sociales y las dinámicas de producciones de imágenes o de exhibición de imágenes, que van a verse afectadas por esas mismas tecnologías, ¿no? Ya no solo tiene que ver con lo que puede hacer la cámara digital o los medios digitales para manipular las imágenes, sino también con cómo nos relacionamos con la imagen. ¿Qué distinto es para nosotros tener todos acceso a una cámara? ¿Qué distinto es para nosotros la posibilidad de compartir información en tiempo real? Todo el tiempo con todas las personas del mundo, además, ¿no? O sea, porque no solo es que yo le pueda mandar una foto a mi amigo en tiempo real, es que yo puedo hacer una foto pública para todas las personas del mundo en segundos, ¿no? Todas estas dinámicas cambian la forma en la que nos relacionamos con la fotografía y van a cambiar la forma con la que nos relacionamos con ese tipo en particular de fotografía que trata de hacer un análisis, una propuesta visual de la realidad que nos rodea, ¿no? Que no trata de fabricar un imaginario o de construir una idea ficticia de la realidad, sino que trata de hablar de los problemas y las situaciones concretas que nos afectan a todos nosotros, que es el documentalismo. Yo quisiera empezar pidiéndole a nuestros ponentes que nos hablen un poco desde su óptica personal, desde su experiencia personal. Ernesto y Santiago como artistas de la lente, ¿no? Como personas que trabajan directamente con fotografía. Valeria como una persona que se ha relacionado a través de la investigación y de los acervos. Que nos cuenten para ellos, primero, cuál ha sido su experiencia personal y qué es el fotodocumentalismo. O qué es nuevo el fotoperiodismo, el documentalismo. Porque cómo entendemos eso antes de que empecemos a hablar de cómo lo cambiamos. O qué le pasó en estos años. Ernesto, quisieras empezar tú, que estás aquí. Sí, yo traigo un texto. Empezamos. Fecat, ¿podemos poner una imagen, por favor? Bueno, hola Valeria y Santiago y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Donde el sueño se tropieza con la realidad, allí mis pequeños ojos. García Lorbe. El perro niño de dos cabezas. Tenemos esa imagen. En uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, habitaba el perro niño de dos cabezas. Una de canino y otra de humano. La gente lo veía con morbo, siempre observándolo, siempre observándolo. No le hacía falta nada, ni amigos, familia o juguetes. Él era feliz platicando consigo mismo. A veces ladraba y otras hablaba, pero siempre reía y movía su colita para demostrar su felicidad. En ocasiones pasaba días enteros jugando con sus orejas y lamiéndose la cara, hasta que en una noche el perro niño despertó y se dio cuenta de que todo era un sueño y que la cabeza de perro que estaba unida si amesamente a su cuerpo era la de una mascota. El pulques, quien lo acompañó toda la noche, mientras Ramón soñaba sus aventuras. Este texto es de Michelle Domínguez Granillo, que, bueno, quise compartirlo con ustedes porque este fue un ejercicio que hicimos en un taller sobre fotoperiodismo. ¿Cómo una imagen puede generar miles de historias e interpretaciones? Traigo un texto, bueno, tenemos más o menos como 10 minutos, ¿no? Sobre verdades y ficciones, Pedro Meyer Dixit. Somos criaturas que crean imágenes, garabateamos, dibujamos y pintamos. Cuando dibujo lo que veo, dice Siri Usbeth, toco con mi mente el objeto que miro. Es como si mi mano estuviera acariciando su contorno. La gente que dejó de dibujar en la infancia continúa creando imágenes en sus sueños o en las alucinaciones que ven justo antes de dormirse. Freud decía que los sueños protegen el reposo. El mundo nos es arrebatado durante la noche y nosotros creamos nuestras propias historias y escenarios. Entonces, si mirar también es crear, lo que yo veo es lo que tú ves. Durante todo el siglo XX se creyó que sólo existía una realidad y que la fotografía era el dispositivo idóneo para reproducir fielmente el mundo. Era un reproductor de verdades, entre comillas. Así, entre una realidad que ha sido y la huella certificada de su imagen, nace una cultura indicial, es decir, la que deja testificado un momento que se clausuró justo en el instante de ser documentado. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, este cambio de paradigmas en los conceptos verdad, realidad y objetividad han modificado esta suerte de citas textuales autentificadas por un procedimiento técnico-mecánico de la luz sobre distintas superficies, sean químicas o digitales. Hoy, si la palabra realidad no viene entrecomillada, no quiere decir nada, porque como decía Tomás Eloy Martínez, las cosas nunca sucedieron como sucedieron, sino como se la recuerda. En este mismo debate sobre la verdad, lo vuelvo a entrecomillar, en la fotografía documental, Eugen Smith aclara, Aquellos que creen que el fotoreportaje es selectivo y objetivo, pero puede interpretar la materia fotografiada, muestra una falta absoluta de entendimiento respecto a los problemas y al funcionamiento propios de la profesión. El fotoperiodista no puede tener más que un enfoque personal. Le es posible ser totalmente objetivo. Objetivo. Honesto, sí. Objetivo, no. El mito de la verdad. No hay una verdad absoluta. Cada ser humano tiene su propia percepción de la realidad. Sin embargo, ante esta crisis generalizada de los modos de representación, el fotoperiodismo ha sido el más afectado debido a que su materia prima es la realidad. Pepe Baeza, en su libro Por una función crítica de la fotografía de prensa, ha identificado algunos de estos factores de crisis. Se los comparto. Primero, en el reciente debate sobre el fin de la credibilidad de la fotografía, este discurso se ha apoyado sobre todo en el desarrollo de las tecnologías de creación. Un poco lo que planteabas tú, ¿no? En el inicio. Sin embargo, las reticencias más acabadas han recaído básicamente en la función testimonial de las imágenes. Es decir, se ha cuestionado si la fotografía documental realmente sirve de algo, en especial si la fotografía miente. Furio Colombo abona este debate señalando que el testimonio responsable es el primer paso para formar ideas, opiniones y acciones que disminuyan la impunidad de quienes oprimen. La prueba fehaciente de la necesidad que tenemos de testimonios visuales es el enorme riesgo que entraña obtenerlos. Cuanto más valioso es un documento, más peligroso es obtenerlo, conservarlo y difundirlo. La segunda gran causa de la crisis del fotoperiodismo la constituye la propia crisis de credibilidad que tiene el periodismo, debido a la sospecha de que se usa para favorecer los intereses de grupos económicos y políticos. La pérdida paulatina de independencia y de ética favorece la trivialización que padece la imagen en la prensa contemporánea. El exceso de imágenes banales perjudica mucho más la comunicación visual que su ausencia. Sobre informar es una de las mejores formas de desinformar. Aunado a esto, existe una relación cada vez más perniciosa entre el periodismo y la publicidad. Esta última, para innovar, desarrolla campañas cada vez más atrevidas, pero apela a un conservadurismo más asfixiante al momento de elegir los canales por los que deciden difundir sus mensajes. El tercer factor de esta crisis se puede situar en la desconfianza de buena parte de los periodistas, redactores, hacia la imagen en general. Los defensores del texto rechazan, sin duda por desconocimiento, los valores comunicativos de la imagen. Hoy, en los medios impresos, además, esta parcela de poder es compartida con las direcciones de diseño, dejando las decisiones de imagen en operadores de la forma y no del contenido. Por eso, es posible ver una pobreza iconográfica por la repetición incansable de estereotipos. El desprecio informativo hacia las imágenes en el mundo editorial se manifiesta, por ejemplo, en el nulo reconocimiento de la autoría sobre ellas. El cuarto factor de crisis es la inmediata obtención y circulación de la imagen, sin importar su calidad. La mejor fotografía, dicen los responsables en decidir, es la que llega primero. En este rally del tiempo real, es significativo el papel que desempeñan las principales agencias internacionales del monopolio informativo. Donde determinan día a día en la prensa qué es noticia y qué es lo que no existe. Otro factor de crisis es la limitación al difundir ciertas imágenes o determinados temas. Hay que reconocer que esta práctica suele beneficiar en mayor medida a quienes tienen más poder. La vocación del documentalismo hacia situaciones de marginación y pobreza no es sólo una consecuencia de esta tradición temática, sino la facilidad que entraña fotografiar a grupos vulnerables y la dificultad para hacerlo con quienes tienen una posición privilegiada. Y por eso que existen pocos testimonios de la vida de los ricos. Recordemos aquí, ricas y famosas, uno de los pocos trabajos existentes en nuestro país sobre este tópico. Daniela Rosel, su autora, cuenta en el libro Conversaciones con fotógrafos mexicanos, que decidió hacer este trabajo para reencontrarse con un extracto social dentro del cual creció y que la hacía sentir muy incómoda. Este trabajo le llevó casi siete años realizarlo y lo que pretendía, dice Rosel, sencillamente era una observación social. Otro ejemplo más severo, sobre todo por su desenlace, fue el caso emblemático del empresario mafioso argentino Yabran y el fotógrafo José Luis Cabezas, que murió asesinado el 25 de enero del 97, días después de conseguir la primera foto existente del personaje. Un último factor de crisis que añadiría es la sobresaturación de imágenes. Esto ha llevado a dictar que hoy todos somos fotógrafos, pero con una cultura visual escasa, como ha señalado Pedro Meyer o como ha sugerido Foncuberta en su manifiesto posfotográfico. Se incluye una ecología de lo visual que penalizaría la saturación y alentaría el reciclaje. El nuevo documentalismo, más allá de etiquetas, nace de esta búsqueda esencialmente personal de la confrontación con la realidad, de esta irrupción de la conciencia de cómo se mira lo que se mira. Exige, dice Patricia Mendoza, una conciencia sobre cómo es la imagen que estamos llevando al mundo. Una enorme responsabilidad porque son esas imágenes las que se construyen, a su vez, el mundo en el que vivimos. El neodocumentalismo apela hoy también a la concepción, producción y difusión de las imágenes de manera integral. Las nuevas narrativas, sus plataformas y los usos de las nuevas tecnologías se vuelven parte del discurso. En el horizonte actual, la coautoría, el arte colaborativo, la interactividad, el reencuadre, la apropiación y los anonimatos estratégicos son algunos ejemplos de la creación actual. La nueva tarea del artista, fotógrafo, creador, en el contexto de la fotografía 2.0, será la de estudiar el modo en que su trabajo contribuya y no reitere a la cultura visual ya existente. Bien dice James Natsway, a propósito del sentido que tiene documentar la vida. Mi trabajo está dirigido a apelar, a través de imágenes, a los mejores instintos de la gente. La generosidad, la tolerancia, la capacidad de identificarse con las vidas de otros, y quizá lo más importante, el rechazo para aceptar lo inaceptable. Epílogo. No quiero terminar, ya que estamos casi colocando el último clavo en el ataúd de ciertos conceptos, dejar nota de mi personal glosario. Objetividad. Cualidad no observable de un objeto. Realidad. Acción que comparece frente a nuestros sentidos y a la cual nosotros le damos significado. Verdad. Fruta verde de temporada. Coyoacán, México, 29 de abril de 2015. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Me parece un buen panorama el que tú nos ofreces, ¿no? Justo de cuáles son las circunstancias actuales que acaban conduciendo a esta cosa que ahora llamamos nuevo documentalismo, ¿no? Y que tiene, también mencionaste, varias características muy importantes, ¿no? Que yo creo que podemos observar en varios de los autores. Y aquí me parece muy interesante hacer una distinción importante, ¿no? Ernesto nos está hablando de una nueva forma de ejercer el ejercicio documental. Sin embargo, no debemos olvidar también que se ha, en México hemos llamado a cierto tipo de fotógrafos y a cierto tipo de trabajos nuevo documentalismo. Un poco como el tema más parecido de estilo o de escuela fotográfica, ¿no? Entonces, está interesante ver cómo el mismo término nos sirve para hablar de dos cosas diferentes. De un fenómeno que tiene que ver con un tipo de imagen muy concreto, con una estética muy similar, ¿no? Y de lo que está hablando Ernesto, que es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la producción de una imagen y a qué responde socialmente ese tipo de imágenes, ¿no? Bueno, le pediría por favor a Valeria, si nos quieres primero platicar un poco de tu experiencia y desde tu punto de vista, ¿qué es esto del documentalismo y del nuevo documentalismo? Sí. Yo también, para no acceder a la cuestión de los tiempos, preparé un texto. Entonces, voy a leerles y a pasarles una breve presentación. ¿Se ve? Sí, acá la presentación está en pantalla. Ok. Entonces, voy a entonces a leer. Nuevo documentalismo acerca de las transformaciones en la relación con los sujetos, la imagen y la realidad fotografiada en la obra de Claudia Andúñez. No sé si tan nuevo, no sé si tan documental. Crear imágenes sobre otras culturas con fines documentales es una cuestión tan antigua como la propia práctica fotográfica, e incluso anterior a ella. No obstante, para fines de esta mesa, me permito traer algunas líneas que pudieran ayudar a distinguir entre un llamado viejo documentalismo y un nuevo o nuevos documentalismos. Observemos las primeras fotografías tomadas sobre indios de Brasil, pertenecen al aldaguerrotipista francés Ed Thieson, quien comandó una expedición a la Amazonia en la década de 1840. Son dos retratos, frontal y de perfil, sobre una India botocudo que fue llevada a Francia para experimentos de medición, comparación y catalogación propios de los estudios antropométricos de aquel periodo. A más de un siglo de distancia, y aquí me van a disculpar que haga este salto casi mortal, pero era necesario hacerlo, aquellas imágenes se distinguen notoriamente de las fotos sobre los indios Yanomami realizadas por la fotógrafa Claudia Andúñez en la década de los 70. Más allá de las evidentes cuestiones técnicas, advertimos que la cámara es más próxima a los sujetos retratados. Ese movimiento, lejos de representar un simple acercamiento físico, constituye un verdadero cambio conceptual en la mirada fotográfica. La primera característica del nuevo documentalismo trata del reconocimiento del otro como un sujeto pleno, activo y próximo en su humanidad. Cuya representación envuelve la propia subjetividad de la fotógrafa. Esta característica probablemente esté relacionada con las cuestiones de la subjetividad y narratividad que señalaba ya la antropología postmoderna desde los años 60. En las fotografías de Andújar, las personas son retratadas, son así vistas como sujetos y no como objetos de estudio. Los Yanomami no fueron trasladados a ningún lado para ser retratados. Por el contrario, la fotógrafa fue quien se acercó y vivió entre ellos por años. De este modo, desarrolló con los Yanomami un grado de involucramiento personal y afectivo que a lo largo del tiempo terminó por expresarse en sus imágenes e implicar un posicionamiento claro frente y detrás de la cámara. Antes de conocer a los Yanomami, la fotógrafa había experimentado la muerte de todos sus familiares y seres queridos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, reviviría una tragedia similar al presenciar la muerte de muchos Yanomamis afectados por las epidemias desencadenadas por diversos proyectos de desarrollo, colonización e invasión garimpera y ascendera. Las fotografías de su serie Marcados fueron parte de un amplio proyecto de salud para el cual Andújar retrató a los Yanomami que fueron vacunados. Tal como apunta Senra, el trabajo se articula en torno a los números que ellos explicitan, la doble cara del contacto. Pues a pesar de continuar atendiendo una necesidad de identificación, de traer a la mente el contexto de los campos de concentración, los números no repiten más aquí la asociación histórica con la muerte. Al contrario, la invierten. Al ser su objetivo salvar vidas, la marca deja de ser una señal de condenación para asumir el papel opuesto. Estos Yanomamis fueron marcados por el blanco no para morir, sino para vivir. Fin de la cita. Pasamos así a una característica de este posible nuevo documentalismo. La imagen se coge en un instrumento polígrafo y los fotógrafos traspasan los límites de lo fotográfico para ejercer un activismo declarado en colaboración con las personas que retratan. Ello me remite a la idea de Hans Belting sobre cómo a pesar de que el proyecto occidental de modernización tecnológica del mundo, en tanto lleva a la consagración de una cultura universal, puede ser considerado una amenaza a la diversidad cultural. Algunas minorías reclaman su participación en una historia del arte de identidad colectiva y en una memoria cultural en la que no se ven representadas. El arte, afirma este autor, hoy asume papeles de representación de identidad cultural y participa de rituales de rememoración. La polémica se desplaza así a las controversias sociales y hoy el propio público exige al artista el reconocimiento de las reivindicaciones de los diversos grupos. Claudio Andújar fue coordinadora de la Comisión por la Creación del Parque Yanomami desde 1979 hasta el 2000. El principal objetivo de la organización era la demarcación de una tierra indígena continua entre los estados de Roraima y Amazonas, que logró ser reconocida hasta 1991. Con la demarcación, se exigió la retirada de los 40.000 garimperos que habían invadido el territorio Yanomami y cuya presencia había ocasionado en tres años el genocidio del 15% de la población total de ese grupo. Las imágenes de este grupo fueron usadas especialmente en la campaña a favor de los Yanomami y exhibidas en la muestra Genocidio Yanomami, Muerte de Brasil en el MASPI en 1989. En una decisión consciente, la autora optó por usar la fotografía, más allá de la expresión personal e íntima, como una forma de acción política para luchar por la sobrevivencia de los Yanomami. Inclusive, llegó a manifestar de manera contundente que no tenía más tiempo de fotografiar y que la fotografía era una cosa mínima comparada con el resto de las cosas que hacía. En mi opinión, su obra puede considerarse bajo la condición posautónoma del arte que García Canclini define como aquel proceso en el que el arte no busca más su autonomía y mira lo que está más allá del último límite, lo extraartístico, el mundo de afuera, la historia que pasa, la cultura ajena. En su serie Descamino, Anduja regresa a sus imágenes en blanco y negro, la refotografía, sobreponiendo en ellas el color oro para denunciar los serios estragos que dejara la invasión garimpera. Sus imágenes son reconocidas en sus rastros y al mismo tiempo son transformadas. Los vestigios demarcados regresan, pero esta vez en una forma desoladora. El título Descamino indica que el tiempo se ha desviado del camino correcto. Fue quebrado en algún punto de su andar, quedó interrumpido y sin ningún destino como la carretera perimetral norte. Fue movido en su sentido equivocado, fuera de todo beneficio presente para los Yanomami. El Descamino nos contempla desde el mirarse asustado de un bebé que murió días después de ser fotografiado. Desde la tristeza de la mujer que perdió un ser querido o desde el rostro de la mujer que terminó por prostituirse. El Descamino, nos dice la fotógrafa, es el presente, es decir, aquello que antecede al fin del mundo. Las sobreposiciones ángeles, exploradas con mayor profundidad en sus series Sueños y La caída del cielo, nos conducen a una tercera y última cuestión, quizá la más controversial. El nuevo documentalismo dejó de creer hace tiempo en la pretendida objetividad del medio fotográfico, por lo que la alteración intencional de las imágenes se convirtió en una posible vía de acercamiento a otras realidades. Las fotografías de Andújar se han permeado tanto del conocimiento Yanomami que se ajustan al tipo de memoria que Jacques Legoff reconoce como propia de los pueblos sin escritura. Una memoria que en su transmisión valora la evocación inexacta y la libertad creativa. Andújar no busca de este modo la reconstrucción exacta imagen por imagen de la historia, como si estuviera siendo un simple registro documental de la historia Yanomami. Ella trabaja con evocaciones abiertas provocadas por la superposición de imágenes que remiten a múltiples acontecimientos, a condensaciones de largos procesos contenidos en una sola imagen y o a concepciones claves de la cultura Yanomami. Según Viveros de Castro y su teoría perspectivista, en los pueblos amazónicos, las especies animales y otros tipos de seres no humanos tienen un componente espiritual que los califica como personas. La forma corpórea manifiesta de cada especie es una envoltura, una vestimenta que esconde una forma humanoide interna, visible sólo para los chamanes que deliberadamente pueden cruzar límites ontológicos y adoptar la perspectiva de subjetividades no humanas. Andújar respeta la sabiduría chamánica y navega creativamente con ella. Sus fotografías permiten tanto naturalizar la humanidad como humanizar la naturaleza. Reconocer cosas, animales y seres sin su vestimenta. Y retomar la experiencia chamánica que abandona el cuerpo para poder viajar a través de los tiempos. En ese viaje, el chamán recurre a un pasado remoto para obtener el conocimiento que le permitirá acceder a la visión del futuro y actuar sobre éste. Mientras los chamanes intentan evitar el fin del mundo a través de sus viajes con Yacuana, Andújar muestra el enfrentamiento del mundo contra el submundo, de la luz interrumpiendo en las tinieblas, de la quietud frente al movimiento, de la selva que resiste a los ataques humanos, del cielo que se debate con la tierra, del sueño y la realidad. En este confronto, construye imágenes intrincaciones. La intrincación, según Didi Huberman, es definida como la configuración en que las cosas heterogéneas o hasta enemigas son agitadas juntas. Nunca sintetizables, pero sin posibilidades de ser desenredadas unas de otras, jamás separables, pero sin posibilidades de ser unificadas en una entidad superior. La obra de Andújar inquieta así con sus fragmentos de tiempos y espacios heterogéneos y se aleja de un documentalismo clásico, puesto que prefiere abrir las puertas a la comprensión de nuevas realidades. Paradójicamente, entre más se aleja de lo documental, más valor etnográfico me parece adquieren sus imágenes y más cerca se encuentra de la realidad de Anomami. Gracias. Gracias, Valeria. Creo que es muy interesante cómo Valeria nos ofreció justo el panorama de una sola autora, para poder ver cómo dentro de una misma persona, que además está trabajando, no necesariamente en una misma problemática, pero está trabajando en torno al mismo contexto, en torno al mismo grupo de sujetos, una serie de problemáticas y cómo en ella podemos ver ese mismo cambio de paradigma, entre esta imagen que es mucho más directa, mucho más referencial, algo que se convierte en mucho más poético y que, como tú dices, pareciera que se acerca más a la realidad de estas personas, entre más metafórico y más poético se vuelve. Santiago, te pediría que tú nos compartas, desde tu experiencia, ¿qué es esto del nuevo documentalismo? Hola, buenos días a todos. Espero que me hayan invitado a conversar con ustedes. Me encuentro acá en Cali con un grupo de amigos, el colectivo Pileoscopio, con mi compañero de viaje y de trabajo, Jorge Panchoaga. Entonces, bueno, les quiero contar un poco acerca de Colombia Tierra de Luz. Les voy a compartir el proyecto. Lo voy a mostrar en la página web. Y para que ustedes vayan viendo un poco de lo que es esto. Colombia Tierra de Luz es un acto simbólico de la violencia en Colombia a través del arte y la fotografía como medio. Esto pues ya es una postura un poco arriesgada desde el principio, pero ha sido una manera de responder a una experiencia que tuve cuando pequeño. Como muchas personas y familias en Colombia, tuve la triste experiencia de que un tío me fue asesinado, no podía conciliar el sueño, tenía pesadillas, iba donde mis padres a pedirles ayuda y ellos nada podían hacer. En ese momento, durante muchas noches de pesadillas, sentía que me disparaban, todas las noches. Hasta que una vez me metí en un cubo de cristal o un cubo de hielo. Lo digo de hielo porque sentía frío. Pero desde ese momento que me metí en ese cubo, ya no me disparaban o por lo menos ya las balas no me afectaban. Veinte años, veintidós años después, recordé esa anécdota, recordé que a través de un acto creativo podía sanar mi alma, podía sentirme más tranquilo. Entonces me pregunté si era posible a través de esa idea de hacer actos simbólicos de reparación a víctimas de la violencia y desplazamiento en Colombia. Como pueden ver este mapa, este es Colombia, es un país completamente diverso, grande, que en el norte hay desierto, en el sur está la Amazonía, tenemos el litoral pacífico con las ballenas, el Caribe caliente y las islas, y bueno, y un centro, unos centros urbanos que en todos estos lugares hemos estado permeados por el conflicto durante más de cinco o seis décadas, algo que ustedes, pues tristemente, están empezando a vivir en México. y me di a la tarea de visitar todos estos lugares, esos lugares donde ven en rojo. Entonces esta es la página web, me gustaría mucho que en algún momento pudieran visitarla, colombiatierraluz.org, y esta es la serie de proyectos. Les voy a mostrar rápidamente como un panorama general del proyecto, algunas de las fotografías. Yo lo que hago es visitar estas comunidades y hacemos una serie de talleres donde la palabra, el canto, la poesía tiene lugar. Eso quiere decir que nos reunimos en torno a una fogata o a una cinta lumínica en LED, o a una serie de linternas o bajo la luna que emite su frío y comenzamos a recordar. Hacemos memoria de todas las tristezas, de todos los actos violentos que han ocurrido y aquí las personas y las familias al principio obviamente están reticentes, no me conocen, soy un invasor, soy una persona que no tiene por qué estar allí en las noches, en zonas de conflicto, pero de alguna manera a partir de la palabra, del canto, del juego, de la construcción de objetos, las personas empiezan a liberarse o por lo menos a hablar, a sentirse un poco más cómodas y empiezan a contar sus vivencias. En este momento, cuando ya las vivencias empiezan a compartirse, es cuando empieza el acto de intervención. Y allí cuando digo que la intervención es literal de intervenir un lugar, un paisaje, una vivienda, un objeto, unas plantas, el rostro de las personas, jugar con los animales, construir esculturas diseñadas a partir de juegos, utilizar velas y hacer el mapa del país. Y entonces en estos escenarios las personas se sienten partícipes, se sienten que son parte de la obra, son las que activan realmente el proyecto. Claro, yo llego al principio con una serie de ideas, con unos materiales, unas fuentes de luz, pero son las personas finalmente las que tienen la antorcha, son las que llevan el fuego, son las que iluminan los lugares y las que le dan actividad al proyecto. Y bueno, esto puede ser algo halagógico en el sentido, como lo decíamos, lo decía ahorita a ustedes, la verdad, la realidad, la realidad, la objetividad en la fotografía y en el nuevo, en la fotoperiodismo, pues muchas veces está derecho. ¿En qué sentido? Pues una, es que la fotografía o la cámara edita la realidad, decide cuál es este formato que mira y deja por fuera una cantidad de acontecimientos, por un lado desde lo físico, desde lo conceptual o desde las ideas, pues también es una gran pregunta que se le hace a la audiencia si creen que estos actos pueden hacer una reparación simbólica y pueden traer algún tipo de tranquilidad a las personas. Se vuelve un acto, como dice mi compañera Pancho Bárez, estas imágenes que les estoy mostrando son distintos lugares del país, me quiero detener en algunos, por ejemplo, este de Maicao, Guajira, se los voy a mostrar completo y les voy a describir un poco cómo se hace. Este es el blog y me ha interesado siempre tener el blog como una conversación entre los visitantes, las personas, las mismas familias o comunidades con las que hemos venido trabajando y me interesa mostrar el proceso, llegar a la casa, conversar con el, perdón, mientras carga, con la persona que es el familiar, él se llama Fidel, su familia fue objeto de violencia por grupos paramilitares y el clan enemigo al norte del país en Bahía Portete, les tocó ir hacia distintas zonas como Río Hacha, Maicao, Maracaibo en Venezuela y digamos que quedaron unas personas a este lado de Colombia y otras al lado de Venezuela. Entonces, el acto simbólico que hicimos con estas familias fue intervenir el paisaje, ese desierto repleto de cactus, de acacias, de culebras, de conejos y construir unos portales, unos portales en madera que construimos allí mismo en medio de la noche, lo iluminamos de vez en cuando, internas y construir unos portales como una invitación al regreso para que estas familias fueran llamadas como regresen a su patria, regresen a su territorio, estemos juntos como comunidad que así somos más fuertes. Y aquí ven algo del proceso, estas son cintas luminarias y el LED son unas cintas que llevamos y conectamos a una planta eléctrica alimentada por gasolina o kerosene, permiso, perdón que mientras abre, pero miren como la actividad y son las personas las que construyen los objetos, los niños, los hombres y como esas cintas lumínicas ya no son cananas de balas sino que son cananas de luz. Empieza el juego, empieza el regocijo, empieza la sorpresa, se hace la obra, se hacen esos portales, el cruce entre una realidad y la otra. Y entonces aquí donde se vuelve paradójico y tal vez aquí es donde ocurre la magia, donde existe el artilugio, donde está el momento preciso, ese momento donde las familias, la fotografía se vuelve esa acción, esa creencia de que algo bueno va a pasar se vuelve imagen. Y a mí me ha interesado mucho que este proyecto pues haya ido evolucionando. Como ven aquí estos portales dibujando una línea invisible en la frontera, ahí donde estamos ubicados es la frontera entre Venezuela y Colombia, la cultura guayú, por ejemplo, nunca ha tenido fronteras históricamente, para ellos es el mismo territorio, podemos hablar de guajiros con cédula colombiana o guajiros con cédula colombiana, pero digamos que el paisaje permite mirar hacia el otro lado y permite ser caminado sin interrupciones. Lo que hicimos aquí con los portales fue crear alguna interrupción o por lo menos llamar la atención sobre ese punto y invitar a ser cruzadas. Entonces, por ejemplo, esta imagen que están viendo es el momento exacto donde estas familias son cruzadas y entre comillas o de realidad reparadas. Entonces, este es Maicao Guajira, les quiero mostrar otro proyecto bien diferente en el Pacífico colombiano, en Chocó, perdón, en Antioquia con familias venidas desde Chocó, se llama Chimini Gaguas, Chimini Gaguas son para la cultura chicha el dios pájaro, ese dios que en un inicio solo había oscuridad, Chimini Gaguas lo que hizo fue frotar unas piedras y dos pájaros salieron volando, hombre, macho y hembra y crearon al hombre. Entonces, la serie que hicimos con estos personajes o con estas personas, perdón, fue, ya les muestro los retratos, fue tener tres elementos, la cámara fotográfica sobre una base, una fuente lumínica que es una antorcha y la persona allí para ser retratada. La cámara funcionaba a través de una obturación larga de casi un minuto, la fuente lumínica daba esa luz que hacía falta, era una luna llena, allí al fondo se ve el mar y la persona debía quedarse lo más quieta posible, hacer casi un acto performático donde la persona no se mueva. Si se mueve, es muy probable que su identidad, que sus rasgos se trastoquen, se pierda la identidad, se pierda la imagen de la persona, por ejemplo, los niños o las personas que se reían o que les afectaba estar quietos, pues, quedaban así burrosos, pero las personas que tenían toda la determinación de casi quieta se revelaban tal cual son. Y esa era una metáfora acerca de yo quiero quedarme quieto, no quiero desplazarme, era un acto pacífico para decirle a los violentos que estoy aquí. Entonces, estos actos lo que hacen finalmente es generar un discurso donde las personas comparten una experiencia donde se abren hacia los mismos, hacia los suyos, donde cuentan anécdotas que tal vez el primo o el hijo o el abuelo no conocían y eso hace que el problema o la situación sea conjunta, sea grupal, comunal. Y eso a la medida o a futuro pues lo que va a hacer es generar el pensamiento colectivo, fortalecer la comunidad. Y luego está la fotografía como mecanismo de registrar eso. Cierto, la luz, la fotografía necesita de la luz para hacerse materia, pero al mismo tiempo la luz es el componente emocional, espiritual que ilumina a las personas al interior. Entonces, es importante que las fotografías al final de los talleres, de los encuentros sean regresadas a las familias. ¿Para qué? Para que haya un tipo de memorial, que esa imagen quede en sus casas, pueda ser vista por todos los familiares, pueda ser recordado ese acto donde se abrieron, donde conversaron, donde fueron sinceros, donde disfrutaron. Imaginen, por ejemplo, estas escenas que están completamente oscuras. imaginen una zona de Colombia o un weekend en México o en Brasil en una zona violenta donde solo hay oscuridad, miedo, terror. ¿Qué pasa si de pronto hay un momento de iluminación, hay un momento de risa, de cánticos, de poesía? Pues, de pronto, lo digo de pronto porque yo lo creo y muchas de las personas que me han acompañado, las mismas comunidades, así lo han sentido, creemos que hay un momento de regocijo, un momento de paz, un momento de tranquilidad. La fotografía extiende eso en el tiempo, ¿por qué? Porque cada vez que miremos la fotografía vamos a regresar a ese momento y vamos a extender esa vivencia. Seguramente el momento son dos horas, tres horas, cuatro, cinco horas, va variando, entonces hace que esa relación tiempo-espacio sea permanente. entonces, pues no, quería contarles un poquito acerca de Colombia Tierra de Luz, son muchos capítulos alrededor de Colombia, hay unos donde nuevamente se ilumina de distintas maneras, pero finalmente es como un ciclo, desde la representación a la realidad, desde la verdad y la creencia, desde el juego y la magia. Entonces, bueno, eso es como Colombia Tierra de Luz y quedo pendiente en sus preguntas. A mí personalmente me parece más interesante de la exposición de Santiago, es como este proyecto en realidad está conjuntando lo que yo considero son como los elementos básicos de la fotografía, ¿no? Por un lado el tema de la luz como, la misma que dice la palabra fotografía, como elemento primordial de cualquier imagen fotográfica, la memoria y esta necesidad de abrazar el pasado, aunque sea el pasado una experiencia traumática, ¿no? y también la importancia de dejar una huella, o sea, la importancia de tratar estas experiencias restaurativas como una evidencia de que sucedieron, ¿no? De que la violencia sucedió y no se niega y la forma de reafirmarla y de interiorizarla y asumirla como parte del pasado es justo a través de su representación visual, ¿no? De este tipo de experiencias restaurativas. Bueno, pasando para que sigamos hablando de fotoperiodismo, de nuevo documentalismo, yo quisiera preguntarles, a ver, en distintas maneras los tres abordaron temas claros, ¿no? Creo que uno que mencionó solo Ernesto al principio pero que también está teniendo implicaciones en los otros dos proyectos que abordaron específicamente es el de lo tecnológico, ¿no? Mencionamos al principio que es por donde todos nos vamos siempre al hablar de nuevo documentalismo o de los retos de la fotografía documental actual, tendemos hacia lo tecnológico y hablar de las posibilidades de manipulación, lo que sea. Sin embargo, yo quisiera plantear también y en función de lo que nos platicaron los últimos dos ponentes, bueno, ¿qué posibilidades en términos de lo simbólico o de lo poético ofrecen las nuevas tecnologías? ¿no? ¿Por qué sería más sencillo o por qué es más factible realizar un proyecto social como el de Tierra de Luz con las nuevas tecnologías? ¿por qué es más viable generar una experiencia poética que, como dice Valeria, se asemeja más a la realidad concreta de los indígenas brasileños con las nuevas tecnologías? ¿por qué las nuevas tecnologías facilitan el trabajo de un fotoperiodista como tú, Ernesto, que trabaja directamente con los medios de comunicación? ¿lo hacen o no lo hacen? ¿no? Porque también algo que ha pasado en los últimos años es que nos hemos dado cuenta que todas esas cosas que señalamos de las nuevas tecnologías, no, es que se puede manipular, no, es que el fotógrafo no se que, no, es que siempre han estado en la fotografía, en realidad siempre han sido constantes en la vida fotográfica y nosotros las redescubrimos con las nuevas tecnologías. ¿es enfocado en ese nivel más básico? ¿tienen alguna postura en tema de las nuevas tecnologías en relación con el nuevo documentalismo? Bueno, yo dejé pendiente un video, ¿verdad? Muy cortito, pero que tiene que ver con esto que preguntas, ¿no? Si quieres lo vemos Bien. 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 Ella, malo. Bien. Bien. Muy bien. y 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 creo que esta pieza explica un poco como con las nuevas tecnologías podemos ampliar no los discursos narrativos enriquecerlos para contar algo contar algo en mi caso por ejemplo problemáticas sociales no que es algo que que todo el tiempo me ha ocupado que me interesan no que que estoy interesado en seguir contando y en el sentido de ver que con las nuevas tecnologías se amplía la narrativa y ahorita en un minuto por ejemplo podemos generar emociones curiosidad este movimiento y y y y y poner en en la mesa un problema que sigue impune como por ejemplo fue lo de la tragedia de la guardia ABC por ejemplo no entonces yo en ese sentido creo que las nuevas tecnologías contribuyen a eso a enriquecer el el discurso no o sea lo que uno lo que uno quiere decir y expandir las posibilidades de la narrativa y además y de difundirlas no en las diferentes plataformas entonces se potencializa me parece el mensaje no en ese sentido y valeria o o santiago ustedes que opinan e no a mi me parece realmente importante las nuevas tecnologías para estos nuevos documentalismos no sólo en el momento de hacer la foto no sólo el hecho de que estas cámaras digitales muestren en sus pantallas la imagen para ser mostrada a las personas sino también la manera en que nosotros desde estas cámaras por ejemplo yo manejo una cámara fuji la puedo mandar a mi celular inmediatamente compartirla en las redes sociales y extender digamos la experiencia esa pequeña con las personas a una mucho más grande con la audiencia global entonces por un lado por el otro también en el proyecto pues las nuevas tecnologías están presentes permanentemente cuando nos reunimos generalmente utilizamos ipads para leer los poemas utilizamos estas cintas lumínicas en led o utilizamos celulares para que tienen una linterna o una pantalla de color que va a pintar de luz a las personas sonidos flashes o sea son muchas las maneras en que la tecnología se vuelve un recurso adicional que va a potenciar la obra y bueno lo que decía cómo podemos transmitir esa imagen por ejemplo el blog que les mostraba esta manera en que estamos todos comunicados pues lo que hace es acercarnos expandir el conocimiento proyectar la experiencia entonces si las nuevas tecnologías son realmente necesarias en esta idea de lo nuevo gracias Santiago Valeria si desafortunadamente no pude ver el video de Ernesto no vi nada más que el puro final pero bueno ojalá pueda verlo en otro momento este sobre lo tecnológico bueno yo creo que a mi no me gusta pensar que lo tecnológico determina como estas nuevas posibilidades entiendo pues que ayuda pero si usamos si si detrás de la tecnología no no hay un concepto bien formulado bien usado creo que la tecnología acaba haciendo nada me gusta como darle si darle el peso a lo tecnológico pero no darle todo el crédito realmente creo que que es un recurso como dice Santiago pero me parece que debe guardarse muy bien el equilibrio entre la cuestión tecnológica y el concepto que hay detrás de la imagen que es el que debería determinar el uso o no de una cierta tecnología si ciertamente yo creo que también eso es una problemática muy común que de pronto nos vamos mucho más por la forma que por el fondo y entonces con que tenga muchísima con que esté muy vinculado a las nuevas tecnologías las aplicaciones los nuevos dispositivos etcétera etcétera ya nos parece algo innovador ahora también es cierto que las nuevas tecnologías sí han configurado nuevos usos de la imagen en otra mesa redonda que hubo aquí que fue la presentación de un libro estaban presentes Pedro Meyer y Jacob Bañuelos y Francisco Mata y ellos hablaban por ejemplo de cómo cambiamos el paradigma de la imagen y entonces si se nos había desplomado la idea de que la imagen refleja la realidad tal cual es por la posibilidad de manipulación que implica la foto digital el nuevo paradigma de cómo es que la realidad refleja la realidad tal cual es es por la inmediatez y entonces ya no es porque se parezca a la realidad sino porque tú la tomaste y inmediatamente la hiciste pública y se convierte en información accesible para millones de personas entonces mi segundo cuestionamiento para ustedes sería ok, más allá de las nuevas tecnologías qué pasa con los nuevos usos sociales de la imagen qué pasa con la nueva forma de construir y de relacionarnos nosotros con las fotografías en lo que tú mencionabas al principio Pedro Meyer dice que todos somos fotógrafos pero con una escasa cultura visual qué le está haciendo eso al documentalismo si todos tienen la posibilidad de hacer una foto si el uso social de la imagen actualmente está abierto a cualquier individuo que tenga un dispositivo fotográfico como todos lo tenemos entonces qué onda con el uso social de la imagen para qué nos sirve el documentalismo pues yo creo que justamente sirve para para abrir estos nuevos estas nuevas posibilidades de relaciones con los otros que han dejado en cierta forma de ser esos otros distintos sino cada vez más próximos pero que reclaman también frente a una historia y frente a las producciones artísticas un lugar ¿no? y los caminos que ha tomado eso pues han sido muchos ¿no? yo aquí presenté pues el de una fotógrafa en especial pero otros rumbos han sido justo la transferencia de medios que se ha dado hacia comunidades indígenas o urbanas ¿no? para contribuir a esa autorrepresentación ¿no? desligar estas las miradas de poder y generar nuevas miradas desde desde los propios grupos ¿no? creo que también se ha generado nuevas formas de articular también más interdisciplinares ¿no? por ejemplo veía yo el otro día un sitio web sobre los llanomami justo donde antropólogos fotógrafos gente que trabaja con nuevas medias y por supuesto los propios llanomami hacían una expedición para en busca de los nuevos garimpeiros que están en la zona y elaboraron con eso un diario de campo y fotografías de la expedición y se hizo un trabajo como mucho más interdisciplinar ¿no? donde habla tanto tanto los llanomamis hablan tanto los antropólogos como los fotógrafos ¿no? entonces esas nuevas formas de articulación ¿no? son las que yo creo que vale la pena ir pensando e incentivando ¿no? yo pienso que eso tiene mucho que ver justo con el proyecto de Santiago ¿no? donde en el ejemplo que tú nos ponías Valeria hablábamos de cómo el documentalismo se va acercando más y más al sujeto hasta que en el proyecto de Santiago el sujeto retratado y el sujeto creador de la imagen son uno y mismo y derecho y revés ¿no? Santiago ¿tú qué opinas? Sí eh vivimos en este mundo de la imagen donde la saturación que tenemos a diario en todas las redes en todas las avenidas en todas las experiencias de vida pues están condicionadas por la imagen hace que la imagen pierda permanente fuerza entonces necesitamos que esa imagen sea tradicional no lo hablo que la imagen solamente debe ser en una instalación o volumen en el espacio pero lo digo que la imagen adquiera componentes adicionales no sé se me ocurre fe cuestionamiento experiencia juego pasión eh tecnología entonces sí me parece importante que estas experiencias con la imagen transborde eh los hechos gráficos la manera en que nosotros podemos relacionarnos con estas fotografías y que las fotografías nos pregunten cosas y nosotros devolverles la pregunta con las imágenes por eso para mí es que es cara y revés pues sí es la fotografía necesita de la audiencia para activarse al mismo tiempo que la imagen adentro necesita las comunidades para hacerse entonces es como un ciclo que va y vuelve que es permanente claro que además ese círculo no justo es lo que acaba configurando nuevos usos de la imagen vinculados a nuevas tecnologías y otra vez volvemos a empezar ¿no? Ernesto yo creo que lo importante que se ha perdido con todo este avance tecnológico es el contenido ¿no? el que decir me parece que eso se ha dejado un poco de lado y me parece que es como que la columna donde descansa lo que queremos este conversar compartir analizar profundizar y en este sentido del nuevo documentalismo me parece que algo muy interesante es que se rompe y que lo vimos con Tierra de Luz ¿no? que se rompe esta línea invisible que había entre el fotógrafo ¿no? y el personaje ¿no? se vuelve algo colaborativo y entonces empieza a adquirir este nuevo sentido que dices de los usos sociales de la imagen ¿no? donde ya no existe esta línea sino hay una colaboración mutua y entonces el trabajo es de todos en ese sentido me parece que es lo interesante de para dónde está yendo me parece la imagen ¿no? en la foto documental y hay una cosa muy interesante también una de los cuestionamientos constantes del nuevo documentalismo ¿no? o una de las acusaciones más bien es decirle o echarle en que decir es que se está alejando de lo social ¿no? este una de las características tradicionales del documentalismo ¿no? yo pienso que la foto en general es el tema de la toma de postura ante el mundo o sea todo fotógrafo tiene una toma de postura ante la realidad ¿no? en el caso del documentalismo en general esa toma de postura está vinculada a la denuncia o sea señalar concretamente una situación en el mundo con el que el fotógrafo no genera un esté en desacuerdo o se opone o cualquier cosa ¿ustedes qué piensan? ¿piensan que de verdad el nuevo documentalismo tiende cada vez más a alejarse de los contenidos sociales? ¿no? 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 ¿si quieres? este yo creo que así hay una tendencia un poco de eso ¿no? de mirarse a sí mismo y explorarse ¿no? se vuelve autorreferencial creo que sí hay una gran parte de ese trabajo ¿no? pero yo soy de la otra parte que me sigue interesando las problemáticas ¿no? y creo que con todas estas nuevas narrativas lo que podemos profundizar es en explicar el problema ¿no? porque a veces terminabas en la denuncia ¿no? en visibilizar un problema y no lo explicabas no lo profundizabas ¿no? y no involucrabas ¿no? a los afectados y con estas nuevas formas de interrelacionarse con la creación y con la fotografía ¿no? puedes multiplicar el discurso enriquecerlo con el otro ¿no? con lo que está pensando el otro y en ese sentido ya no se vuelve unidireccional sino es es enriquecer y y poner más énfasis en lo que uno quiere señalar ¿no? en lo que uno quiere problematizar por ejemplo Santiago ¿qué opinas? porque en ese sentido tu proyecto es digamos el que hace una denuncia más poética ¿no? nosotros no estamos viendo a las víctimas de la violencia violentadas ¿no? o sea no estamos viendo sangre no estamos viendo golpes no estamos viendo las heridas y sin embargo tiene un contenido social muy claro ¿no? ok porque porque el espíritu del proyecto nunca ha querido detenerse en ese acto violento como les contaba los primeros minutos de los actos o las intervenciones son recordar ese pasado triste pero en el momento en que empezamos a construir es imaginar una situación de posconflicto o sea imaginar como sería Colombia si firmamos la paz que ahora está en La Habana y gobierno y FARC y próximamente tal vez el ELN es preguntarnos visualizarnos decirle a las víctimas hey ¿cómo se ubican ustedes en esa escena donde todo antes era oscuridad y ahora se vuelve luz? entonces para mí eso es importante que ese acto social sea desde una imaginación positiva y no negativa ¿para qué nos sirve la imagen y para qué nos sirven las fotos? para opinar para rehacernos las preguntas para replantearnos nuestra posición nuestro espíritu de época y dejar huella de existencia Gracias Santiago Valeria Sí no yo si entendí bien la pregunta yo creo yo no creo que el nuevo documentalismo se aleje del contenido social por lo contrario creo que está generando nuevas formas de de lo social ¿no? este solo que las voces están diversificando se están construyendo nuevas cosas y nuevos grupos ¿no? nuevas este formas de relacionarse con la imagen y y y y no y no creo pues que sea lo contrario ¿no? que nos estemos alejando de de la cuestión social sino potencializando esas nuevas formas ¿no? creo que creo que en efecto algo que que mencionaron los tres ¿no? tiene que ver con estas narrativas que se aproximan mucho más justo así a lo poético lo metafórico y que en ese sentido eh pues hablan de una realidad menos evidente pero más profunda ¿no? algo interesante me parece que digo que no a lo mejor no hemos reflexionado mucho pero creo que con toda esta esta nueva manera de de ver la realidad ¿no? de concebirla creo que va a cambiar mucho el cómo vamos a recordar después la historia y los sucesos ¿no? es algo que a lo mejor no se nos ha reflexionado pero creo que a partir de de estas de este cambio de acuerdo social sobre realidad objetividad ¿no? eh y con esta manera de relacionarse con 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 el otro vamos a generar eh documentos y e historia muy diferente a la que ¿no? tenemos eh atrás ¿no? y eso es muy interesante me parece ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? Sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo ¿no? justo va va a cambiar completamente nuestra forma de relacionarnos con el pasado ¿no? ¿ustedes qué opinan al respecto? me parece un planteamiento muy muy interesante realmente eh no había pensado o por lo menos imaginar el proyecto a futuro y que esas sean imágenes que van a contar parte de esa historia de sus familias que al mismo tiempo están intervenidas por por esa no sé por esa negociación entre unos y otros que hace que esa digamos esa realidad esté completamente trastocada o por lo menos eh situada de la acción Valeria ¿tú qué opinas? porque además tú que tienes un perfil más académico ¿tú crees que en esto también esté eh esté vinculado al debate digamos que hay en el mundo académico actual sobre el carácter de esa realidad? o sea sobre qué sí es real qué no es real cómo qué posibilidades reales tienen qué posibilidades concretas tienen las personas de aproximarse a lo que sea que llevamos realidad bueno yo creo que la antropología eh que es bueno el ámbito en el que yo más eh conozco sea esta cuestión de de las nuevas realidades de las nuevas narrativas es algo que que se viene manejando ya tiempo atrás y que tal vez lo que lo que está sucediendo es que al al derribarse como esta idea de 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 una sola historia unilineal eh gran narrativa que describía como todos los procesos se reconocen ahora mucho más como las memorias particulares ¿no? entonces eh eso abre como la posibilidad hacia lo afectivo ¿no? porque eh la memoria emite esa parte eh afectiva como aflorar esa particularidad ¿no? y y con ello también eh abrir como 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 estas nuevas no quiero abusar del término nuevas ¿no? pero estas eh formas de representación y de recordación que son eh exploradas ¿no? a partir de lo que tú llamas esto como la metáfora y y la creatividad ¿no? no sé si ese eh por ahí iba la pregunta ¿no? a ver a ver ahora que mencionabas también ese tema de las objetividades me gustaría preguntarles no recuerdo quién habló al principio de los vínculos que que aparecen cada vez más entre la imagen fotográfica y la publicidad ¿no? algunos fotógrafos también lo han considerado eso como una amenaza y es muy claro por ejemplo como la la publicidad apela cada vez más a las subjetividades ¿no? en términos de imágenes narrativas a lo de lo de hoy digamos en publicidades apelar a la subjetividad del otro y contar una historia súper personal súper emocional ¿no? ¿ustedes consideran que esto podría ser una amenaza al nuevo documentalismo? ¿o consideran que de algunas de las cosas que hemos hablado tanto los nuevos usos sociales de la imagen las nuevas tecnologías las nuevas formas de creación lo metafórico lo simbólico cualquiera de estas cosas ¿creen que podría ser una amenaza al ejercicio del documentalismo? ¿no? ¿no? ¿quien quiera? ¿quien quiera? y deja a un lado el razonamiento el pensar ¿no? en este sentido pues una problemática y llevarte por el camino de la emoción con otro fin completamente diferente que es el venderte algo ¿no? o sea en ese sentido me parece que no tiene ningún riesgo al contrario creo que sí valdría la pena como que tuviéramos esa claridad ¿no? a lo que está apelando la publicidad que no solamente es la publicidad es esta sociedad ¿no? de consumo y del espectáculo que se ha trenzado se ha este se ha globalizado ¿no? en todas las ramas entonces está en el arte en la cultura en la política ¿no? que y entonces apela a eso a la emoción ¿no? porque finalmente es lo primero que que guardamos ¿no? en nuestra cabeza en nuestra memoria ¿no? y en nuestro corazón es este este todo este cajón de emociones ¿no? y creo que apela a eso la publicidad pero no creo que que en ese sentido sea una amenaza ¿no? yo creía que ese punto del cual hablas la relación publicidad documentalismo pues lo vemos en los memes en esos memes o por lo menos en Colombia llamamos los memes son esas imágenes fotográficas que tienen un texto que son incisivas o chistosas o hacen comentarios no sé de Messi o de Ronaldo que hizo alguna de sus caras o algún político que hizo alguna pendejada entonces no sé me parece que de pronto los memes pues tienen ese tiempo de tienen un tiempo muy rápido de consumo de la satisfacción llega y pasa simplemente un like un no like entonces tampoco lo veo como una gran amenaza para el documentalismo porque hemos hablado que el documentalismo tiene más fondo tiene más plataformas tiene una experiencia más personal más viva y los memes son se consumen rápidamente valeria sí la verdad es que me declaro ignorante en cuestiones de publicidad yo sólo podría decir que son discursos distintos pero que el nuevo documentalismo tampoco puede estar lejos de la publicidad porque hoy actualmente todo se vende entonces por supuesto que hay una parte del documentalismo nuevo o viejo como podamos llamarle que también podría caber en esos términos ¿no? en documentalismos hechos para vender ¿no? para y y eso depende por supuesto pues tanto de los productores como de de los creadores como de quienes soportan estas producciones en fin editoriales museos en fin todo el mercado que hay en torno a la a la imagen ¿no? claro y la moneda de cambio no necesariamente tiene que ser dinero ¿no? puede ser la posibilidad de generar empatía también es vender entre comillas ¿no? ahora es interesante también como en la publicidad han utilizado mucho la imagen como documento ¿no? para dotarla de realidad y en ese sentido te ofrecen ¿no? la envoltura de realidad en ese sentido ¿no? entonces es interesante también como utiliza la publicidad ¿no? este este concepto esta idea de de realidad en la fotografía documental si completamente bueno si les parece bien quisiera abrir una ronda de preguntas para el público podemos empezar con quienes están aquí en México y en la sala en la que estamos y después abrimos la invitación para quienes nos están siguiendo desde la transmisión entonces le pregunto al público no sé si alguien tenga una pregunta o comentario puede ser para los tres ponentes o puede ser para alguno en específico si ¿aquí? si, si, adelante para que que retomándole la subjetividad yo creo que si puede ser un tanto peligroso en tanto se impone como verdad es como cuando nos muestran la única historia de África como un pueblo bien triste donde todos son esqueléticos ¿sabes? cuando no se profundiza porque creo que sigue siendo esta visión dicotómica de el empoderado que es el que toma la fotografía y va a narrar la historia de otro pueblo y entonces nos va a decir es así y es así y es así y no sé el proyecto de Colombia me parece muy interesante y creo que si es muy innovador y lo voy a investigar más pero no sé es una pregunta de que ¿qué tanto el pueblo es el que ejerce retratarse así? porque si ellos quieren no sé como tener un proceso simbólico ¿por qué ellos no lo hacen? o sea ¿en qué medida? yo también te estoy diciendo es esto lo que considero que resalta para ti y que deberías tomar en cuenta para como procesar tu sanación o no sé cómo decirlo y otra cosa que me parece interesante de la fotografía documental y que creo que no sé si se ha superado o no es como porque siempre bueno no siempre pero sí hacerlo desde una visión externa como alguien que llega a un país y toma las fotos como ¿por qué los indígenas no se narran desde sí? sino que es hasta que la visión de un extranjero va y los investiga y los dice o sea ¿qué pasa? ¿no existen? ¿si no son vistos? bueno ya esas son como mis preguntas y comentarios creo que creo que la pregunta en concreto está un poco más referida a Santiago y a Valeria no sé si quisieran ustedes comentar bueno voy a reiterar que creo que existen muy muy diferentes proyectos actualmente donde la mirada puede surgir de muchos lados ¿no? en este caso que presenté pues de la propia fotógrafa en otros casos de la propia comunidad y bueno en el caso de sobre el comentario de los grupos porque los grupos indígenas no se representan a sí mismos y solo personas externas fotógrafos antropólogos u otros son los que los representan no por supuesto que existe existe esa mirada eh ya les comentaba yo brevemente el asunto de la transferencia de medios que es un que es un proyecto un proyecto digamos que surgió de la de la antropología visual para hacer esta transferencia de las cámaras de fotografía y video hacia los propios grupos y de manera que ellos pudieran generar sus propias autonarrativas eh yo no creo que una cosa invalide la otra ¿no? es decir la identidad siempre es relacional y no pienso que el hecho de que ellos mismos se autorrepresenten invaliden las fotos o los trabajos los videos de artistas o de otras personas ¿no? por el contrario son complementarias ¿no? y en el caso de la fotógrafa que yo les presenté eh lo presento como un caso especial ¿no? porque no es que nada más ella llegó y fotografió y ahí impuso ahí su visión ¿no? ella lleva un constante diálogo con los Yanomami ella conversa se ha hecho amigos con ellos actualmente ella vende eh sus fotografías en una galería el un porcentaje va el eh divide digamos que en tres partes eh los recursos que ella genera a partir de estas fotografías una parte va para la galería una parte va para ella y la tercera parte para apoyar los proyectos radiofónicos de los Yanomami y no es que se le ocurrió así de la nada hacer apoyar esos proyectos ¿no? ella dirigió eh por décadas la Comisión Pro Yanomami sabe de las necesidades de la comunidad diáloga con ellos y sabe que es importante para para la propia comunidad tener estas eh eh radiofónicas porque es la manera en que ellos pueden comunicarse ¿no? entonces eh hay que eh creo que hay que ser como muy cuidadosos en las lecturas que hacemos ¿no? no por ser alguien externo es hace un trabajo impositivo y y sin diálogo ¿no? ni no por ser una representación de dentro va a ser más válida o menos válida que otros trabajos ¿no? continuando con lo que dice Valeria pues considero lo mismo pues pienso que eh no no imposibilita que yo ser un foráneo no pueda entablar una conversación y que estas personas crean en mi palabra como pueden ver en las imágenes entonces hay varias etapas donde primero permiten que esté ahí segundo permiten y participan del taller tercero construyen los objetos las esculturas se iluminan ellos mismos cuarto se dejan fotografiar quinto dejan que esa información vaya a las redes o vaya como foto a sus casas entonces cierto yo no soy un actor armado que está llegando allí con un fusil a imponer situaciones como tradicionalmente lo hacen yo llego desde la confianza de la palabra desde la negociación es es como les decía una creencia es un acto de creer en el otro de aceptar esas ideas cierto y yo también cuando llego allí estoy esperando ellos que me dicen que proponen que construyen entonces finalmente lo que se vuelve es un trabajo en equipo y un trabajo para todos gracias Santiago yo creo que que las nuevas tecnologías si han hecho algo muy importante ¿no? es romper esta hegemonía visual e informativa ¿no? del monopolio en ese sentido el periodismo ciudadano ¿no? y la autorrepresentación ciudadana y la difusión de sus realidades de lo que le pasa ahora puede ser visible puede ser difundible a través de las nuevas redes sociales ¿no? antes el monopolio informativo pues no pasaba no se filtraba hacia esos espacios y pues eran invisibilizados ¿no? ahora creo que las nuevas tecnologías permiten eso ¿no? generar la ¿no? la la comunicación alternativa y en ese sentido me parece importante porque muchas de las comunidades pensando en la pregunta comunidades indígenas ¿no? tienen sus propios proyectos de radio comunitaria ¿no? de televisión y y se están y están y están se están viendo se están autorrepresentando se están ¿no? autoanalizando y y lo están difundiendo ¿no? y lo están compartiendo creo que en ese sentido es muy importante a través de las nuevas tecnologías ¿no? o sea nada hace 20 años era impensable ¿no? y entonces había esta hegemonía visual e informativa que no lo no lo permitía completamente de acuerdo eh a ver querían hablar acá bueno buenas noches Valeria Santiago ¿cómo están? hola por ahí anda Panchoaga también ¿verdad? sí hola Francisco bueno pues este pues hasta hace unos minutos yo estaba en desacuerdo en el 80% de las cosas que han dicho y este se llenó al 100% mi hojita de anotaciones de todo lo que estaba en desacuerdo que se había comentado este gracias Valeria por venir a salvar mi incredulidad este y la primera cosa que me gustaría mencionar es que el nuevo documentalismo ni es nuevo ni es documentalismo para empezar las nuevas tecnologías tienen por lo menos 25 años y le seguimos diciendo nuevas tecnologías el nuevo periodismo empezó en los 70's el nuevo fotoperiodismo empezó en los 90's entonces creo que sería muy interesante repensar por qué le seguimos llamando nuevo a lo viejo o por qué le tenemos miedo a lo actual y lo tenemos que categorizar le tenemos que poner etiquetas precisamente como nuevo y bueno bajo esa premisa pues hay un montón de cosas ahí que me fueron surgiendo a algunas ideas por ejemplo de lo que tú hablas Valeria de la transferencia de medios que era una noble labor de los antropólogos que durante años dio sustento al trabajo de la antropología participativa y después a la antropología visual pues ahora esa transferencia de medios es de las transnacionales no es de los no es de los antropólogos no es de los sociólogos y muchísimo menos de los fotógrafos esta transferencia de medios esta transferencia de tecnología es producto de un nuevo estado de una nueva forma de capitalismo de una nueva forma de control que pasa en muchos sentidos por la imagen y pasa en muchos sentidos por la el mantenimiento de estereotipos como ya se mencionó aquí no digo es absurdo hablar a estas alturas de la realidad o las realidades pero más absurdo es hablar de lo subjetivo y del objetivo a estas alturas del partido sobre todo cuando siempre ha sido subjetivo lo que ha sido objetivo ha sido la lectura o los intentos de construcción hegemónica de la mirada de cómo leer la fotografía que tiene una intención más allá de expresarse artísticamente o vender algunas cosas algunas de las preguntas que se hicieron me llamaron la atención me pudo preguntar a Javier sobre la relación de la publicidad y una vez más el nuevo documentalismo y si se le tenía que tener miedo a eso pues desde luego que no hay que tenerle miedo porque eso existe desde hace muchísimos años justamente estoy ahorita revisando un texto que es sumamente interesante donde habla de la cuarta etapa de la imagen rebasando ya a José Luis Breda con sus tres etapas de la imagen donde nos hablan de el capitalismo artístico y es súper interesante cuando nos cuenta nos cuentan estos autores cómo empieza todo y todo empieza precisamente con los escaparates de la moda por ejemplo cuando se empieza a convertir la venta de productos que dejan de ser artesanales y se convierten en productos de proceso industrial ahí se construye también la representación social del imaginario popular y del imaginario social y eso está sucediendo a mí me parece con el uso de los dispositivos móviles de captura de la imagen que permiten que todo el mundo como se dijo en esta mesa también todo el mundo tomemos fotografías pero yo creo que no hay una otra de las categorías que creo que habría que repensar es que ni el documentalismo ni la fotografía expandida a los dispositivos móviles yo creo que nos debemos de pensar en que se está buscando la autorrepresentación porque a mí me parece que lo que realmente está sucediendo es que estamos en un proceso de autoconstrucción y auto imaginación de quiénes somos de cuál es este mundo de qué está sucediendo de esta convivencia de la hiper tecnología con la hiper miseria este donde caminando para acá veía yo un par de vendedores de pepitas de no, no se llaman pepitas ¿cómo se llaman estos pepitos? o bobleas de pepitorias una mujer muy joven con su hijo y la veía mandando mensajitos en su teléfono celular entonces me me venía a la cabeza inmediatamente que parte de las ganancias que ellas tengan el día de vender pepitas en la calle pues se las paga Slim en un tiempo aire se tiene atención o al que corresponda al que corresponda y cómo esa idea de este acceso al medio de acceso al a la construcción de lo que se llamó aquí en la mesa autorrepresentación pues no más bien es acceso o contribución a la construcción de un imaginario impuesto si este el documentalismo en la actualidad si existiera la categoría de documentalismo todavía porque yo creo que lo que hay son intenciones documentalistas o hay sobre todo lecturas documentalistas sobre la imagen yo puedo tomar una imagen y leerla como un documento puedo tomar una imagen y leerla como el proceso de una transmisión de información a través de imágenes pero el documentalismo como género a mí me parece que hace varios años que ya no existe ¿por qué? porque está hibridado con otras maneras de hacer imagen y de comunicarse es muy interesante Valeria lo mencionaba como y lo decía en una interesantísima pregunta que hizo Erandi una interesantísima pregunta que hizo Erandi sobre este ¿por qué siempre documentar a los otros? no lo dijo así pero así la interpreté este es una pregunta que también a mí también siempre me surge mucho ¿por qué siempre estamos documentando a los otros? siempre es por más que lleguemos en buena onda y platiquemos y este y todo pero siempre es el pretender que nuestra nuestra presencia como fotógrafos está contribuyendo cuando en realidad en muchos de los casos o en la mayoría de los casos desde mi punto de vista está estorbando o sea el ajeno siempre es el fotógrafo el fotógrafo siempre es el que sobra pero eso no es importante lo importante es cuando el fotógrafo asume que lo que está haciendo realmente es resolver sus dudas resolver sus conflictos internos hacerse preguntas sobre su propia función en los procesos sociales o en la construcción de un país o en la sanación o en la construcción de realidades porque la realidad al final de cuentas pues es pensamiento y sentimientos la realidad la manera como la percibimos o nos enfrentamos a ellas a las realidades es a través del pensamiento y de los sentimientos entonces por lo tanto la fotografía documental en una perspectiva tradicional mientras más se aleje de lo que entendemos por documental más documental será desde mi punto de vista si tuviéramos que hablar no voy a repetir una vez más la palabra nuevo documentalismo pero si tuviéramos que hablar de cómo se está construyendo la memoria que fue otra de las preguntas que flotaba aquí en la mesa cómo se está construyendo la memoria o cómo se está construyendo la idea de pasado o sea cómo se está construyendo el futuro de la lectura de la imagen que se está produciendo hoy pues evidentemente que pasa por la autoconstrucción de estos imaginarios yo menciono mucho este ejemplo pero es un ejemplo que me gusta muchísimo hay en Instagram algunos hashtags algunos grupos que donde sin ninguna pretensión de autorrepresentación ni de documentación ni de trascendencia social o histórica por ejemplo las mujeres de los narcos se retratan y diarios suben sus fotografías y a mí me parece uno de los documentos más importantes de los últimos años que nos permitirá olvídense del futuro que nos permite explicarnos en este momento algunas de las cosas que están pasando en nuestro país y en Colombia y que tiene que ver con esto precisamente con la construcción de imaginarios a través de la imagen y creo que ya pasé pero ya te hacen una pregunta ¿no? Gracias ¿Alguno de los ponentes quiere contestar la miniconferencia del jornal? Bueno, es que fueron como varias cuestiones ¿no? Pero bueno Sí, sobre sobre el uso de documentalismo y nuevo documentalismo estoy de acuerdo con 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 Francisco que a veces se estorba más que ayudar ¿no? Yo no uso en realidad como ese término lo usé específicamente para para esta o bueno este entre interrogas yo necesito no sé yo podría pensar más en este trabajo de Claudia Andújar de Claudia Andújar como etnoficción o como con otras eh palabras ¿no? que le quiten ese peso de de si es nuevo o no es nuevo si es documental no es documental tampoco creo que las pretensiones de la propia artista sean este ser eh ser eso ¿no? algo algo que documente ¿no? en realidad está experimentando está está hablando en otro lenguaje que no es precisamente el el fotoperiodismo o el el documentalismo más clásico y bueno sus obras son de los años sus primeras obras son de los años sesenta setenta o sea que concuerdo con la cronología que que proponía francisco de que es eso eso del documentalismo no es nada reciente ¿no? en cuanto a a la cuestión de transferencia de medios bueno yo creo que hoy en día ¿no? aún existen ejemplos muy valiosos independientemente de lo que pasó en méxico no sé aquí por ejemplo en brasil video en las aldeas es un es un gran ejemplo para mí de cómo sí puede funcionar un tipo de transferencia de este tipo no sé si conozcan el trabajo de video en las aldeas pero es básicamente con video en comunidades indígenas y hace trabajos muy interesantes ¿no? sobre contactos culturales entre los propios grupos indígenas o sea se salen un poco de la de las propias temáticas ¿no? que la la antropología de repente podría plantear y finalmente ah bueno también para completar también la pregunta anterior ahora me centré pues en hablar un poco de casos de Brasil pero en el propio México hay desde el lado de la fotografía hay un trabajo muy interesante que es el de Valdomero Robles que es un 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 joven zapoteco fotógrafo ¿no? que regresa a su comunidad bueno salió a estudiar a Oaxaca y regresó a México y él hace lecciones reconstruye a través de su memoria lugares en los que él vivió en su infancia y colectivamente con la comunidad reconstruye tanto el lugar como la escena que él está pensando representar ¿no? entonces creo que también es un caso interesante para quien está interesado más en esos temas el el trabajo de Valdomero Robles es un trabajo muy contemporáneo e interesante también de de analizar ¿no? Gracias Valeria Santiago ¿o el texto alguno quisiera? A ver Santiago creo que todo comentarismo es simplemente un aspecto nominal de decir que estas acciones y estos proyectos son tal vez diferentes a otros que se han venido haciendo o que pretenden otro tipo de objetivos y métodos de realizarse hoy estábamos viendo en clase aquí con los compañeros de Calidoscopio un proyecto de Matt Black que hizo en Guerrero donde hay video donde hay fotografías donde hay texto donde hay sonido de campanas donde hay maneras en que las personas se comunican con el fotógrafo y el fotógrafo empieza a hacer una edición que nos cuenta como una ausencia y trata de de no sé como repetir los pasos y para llegar allí entonces lo que me parece es que son distintas maneras de hacer son distintos métodos son distintas formas y si eso se puede llamar documentalismo está bien o si tiene otro nombre también me parece que está bien lo importante allí es buscar maneras aprovechar precisamente lo que uno trae dentro la pregunta que uno se quiera hacer como fotógrafo o creador de imágenes como lo quieras llamar aprovechar esas distintas plataformas que existen y que están candentes que le están llegando a mayor número de personas para entregar el mensaje para mostrar la idea entonces sí se vuelve como les decía algo nominal pero finalmente lo que importa es el proceso y la manera de hacerlo gracias gracias bueno este nuevo periodismo efectivamente se viene diciendo desde los setentas más o menos y se siguen vendiendo libros de autores que están en esa corriente del nuevo del nuevo periodismo me parece que es como una categoría de clasificar no y que está allí porque tiene un quiebre con lo que se hacía anteriormente no y es me parece que que este voy a decir por última vez nuevo documentalismo no yo me parece que es una manera de categorizar que que no tiene nada de malo ni de nuevo efectivamente no pero que sí separa de una práctica anterior a la que se estaba haciendo me parece no cuando se en unos años o en unos meses o cuando se haga algo diferente a lo que está haciendo ahora me parece que vendrá otra clasificación no y y se quedará allí me parece la historia no una manera de de denominar una práctica fotográfica no este ahorita que citabas esta estetización de la imagen no es muy interesante eh este análisis que hace Lipovetsky no sobre sobre la sociedad no y que tiene que ver efectivamente con la moda es una visión muy crítica y muy ácida no de esta práctica de 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 las redes sociales no la selfie tú decías las fotos de de las mujeres de los narcos no también hace unos días la semana pasada me encontré con otra otras imágenes de de los ricos no como subían y de manera insultante pretenciosa no pero ellos de manera feliz exhibían su riqueza no o sea y por supuesto que es un valioso documento que se analizará de manera diferente no a lo mejor ya no desde la manera fotográfica sino en este sentido de apropiación de esta imagen para reinterpretar y ampliar el discurso no eh también decías tú de de cuando uno aborda un tema eh que ahora se estaría uno eh buscando las propias eh buscando las respuestas de de nuestras interrogantes ¿no? me parece que que creo que eso siempre siempre cuando aborda un tema uno se lo está haciendo ¿no? me parece y yo lo pondría más en la parte eh periodística que es lo que yo hago ¿no? y que efectivamente cuando uno se mete a un tema ¿no? llegas con muchas interrogantes pero también tienes la otra parte de llegar con un bagaje con una investigación este y que solamente cuando estás en el terreno ¿no? confrontas analizas profundizas y eh y y concluyes ¿no? o te generas más preguntas ¿no? y esas y esas preguntas están en documentos en fotos y y a veces vale más preguntarse para que generes eh interrogantes y generes pensamientos con con el resto de la sociedad que que conclusiones ¿no? eso me parece en ese sentido por supuesto muy valioso y y creo que es para donde apunta eh la no solamente la práctica fotográfica sino el periodismo ¿no? en eh la crónica ¿no? por ejemplo en la investigación que que te ponen un panorama ¿no? este te 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 colocan en este plano vivencial en el en el en el asunto en el tema de la de la crónica por ejemplo ¿no? pero la investigación a veces terminas uno leyendo la pieza periodística y te genera más dudas ¿no? eh sobre todo de de tu entorno inmediato creo que ahí es como interesante ¿no? porque estás hablando de una realidad ¿no? y resulta que todo está ¿no? enlazado y es eh regresamos a esta estetización del mundo ¿no? en el que todo está todas todas las 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 categorías de la sociedad ¿no? están están relacionadas están interrelacionadas ¿no? y lo que pasa en en aquella parte del mundo tiene implicaciones de este lado ¿no? por por esta complejidad de la sociedad y de y de la economía ¿no? este nada más gracias a los tres hablando haciendo una nota brevísima hablando de las los hashtags en Instagram yo los invito a quienes tengan Instagram a que busquen lo que está pasando en Katmandú es interesantísimo el fenómeno de las selfies del terremoto está bien fuerte ¿no? porque estamos acostumbrados al desplante de la alegría pero el desplante de la tragedia también está fuerte ¿no? eh tenemos algo para una pregunta más les pido que dejemos espacio para la pregunta por internet si alguien tiene otro comentario los invito vamos a podríamos dejar los correos eh de los ponentes si quieren y si no se aproximen directamente con Ernesto pregunta Pedro Londoño ¿el nuevo documentalismo se fundamenta en la forma y no en el fin? hago la pregunta ya que hablan mucho de las nuevas narrativas y formas de proceder ¿es esa la base principal del nuevo documentalismo? no yo creo que al contrario ¿no? es el fondo el fondo es eh ¿qué queremos decir? ¿no? y auxiliados de las nuevas tecnologías me parece que lo otro es la el gran distractor ¿no? de creer que utilizando las nuevas tecnologías cuando estamos generando nuevo documentalismo ¿no? me parece que es al contrario nuestros colegas de fuera ¿qué opinan? yo concuerdo con lo que dijo Ernesto y ya lo decía un poco al principio ¿no? que no me gusta pensar que la tecnología es la que hace las maravillas ¿no? y no un concepto detrás de ellas ¿no? bueno pues muchas gracias a todos por participar al público por su asistencia gracias pues les agradezco mucho a los ponentes que es una charla muy enriquecedora muchas gracias a todo el público me queda nada más invitarlos a las actividades de la fundación también pueden seguirnos en gpmayer.com en las cuentas de instagram arroba gpmayer de twitter arroba gpmayer también en la página de Facebook como fundación PedroMayer y también están las páginas individuales de los proyectos Zona Cero y Fotomuseo Cuatro Caminos ¿no? Pati no sé si quieres hablar sobre los talleres brevemente dentro de un mes tenemos aquí continuamos con el mismo tema y vamos a tener a PedroMayer con nosotros en el último miércoles del mes 7 de la noche aquí los entonces hola gracias gracias a ti